En otras noticias, en el hospital Roberto Galindo Terán se realizó la socialización del plan de contingencia ante posibles casos de coronavirus. Socialización del plan de contingencia para la atención de posibles casos de coronavirus. Estaba planificado en la anterior semana, se ha sacado una circular a través de recursos humanos para que todo el personal del hospital pueda asistir. Bueno, el plan de contingencia se trata, digamos, qué es lo que el personal de salud tiene que hacer a la hora de que se presente un posible caso. Cómo atenderlo, qué medida de protección adquirir, brindarle al paciente, cómo trasladarlo, dónde trasladarlo. Todos los mecanismos, el flujo de atención que se debe realizar a la atención del paciente. Este conocimiento público, que el hospital no cuenta con la infraestructura, digamos, para atender un caso de infección por coronavirus. El hospital está colapsado, el hospital ha quedado pequeño. Es por ello que a través del SEDE se ha coordinado para abrir un ambiente externo al hospital para albergar, digamos, y aislar a estos pacientes, digamos, con sospecha de infección por coronavirus. Se ha invitado al SEDE, se ha convocado a todo el hospital para que puedan asistir todo el personal de enfermería, médicos, auxiliares, técnicos, administrativos, todos, todos están invitados.